El ayuntamiento de Tlaltizapán, que ya sabe usted que está entrando en conflicto con todos sus habitantes o con importantes sectores de sus habitantes, cuyo alcalde ha sido bastante cuestionado porque quieren remodelar una plaza que estaba en perfectas condiciones. Acuérdese usted de que la plaza de Tlaltizapán no le fallaba nada. Tenía sus monumentos, estaba bien hecha, realmente en perfectas condiciones, pero para gastar, para hacer obra, porque hay un refrán priista que dice haz obra que algo sobra, no sé si se trate de eso, pero bueno, el alcalde destruyó algo que estaba en perfectas condiciones para hacer obra, no sé si para qué, no sé, no tengo la menor idea cuál es la motivación, pero un grupo de los vecinos estaba inconforme por ese tipo de situación y ahora entró en otro conflicto con la sociedad, con los ciudadanos. Esto pasó en Santa Rosa 30. El ayudante municipal de Santa Rosa 30 y fiscales del ayuntamiento de Tlaltizapán entraron en conflicto por el cobro de piso a los comerciantes del Tiangui del miércoles en la colonia. Hablamos del cobro de piso correcto, el original, no como le llaman a la extorsión ahora que hace la delincuencia organizada. Cada gente que pone un puesto en el tianguis tiene que pagar una cantidad por uso del suelo. De acuerdo con vecinos del lugar, al tianguis semanal llegó el director de licencias de nombre Yair, que iba incluso acompañado de policías para encargarse del cobro de piso a los comerciantes. Sin embargo, el ayudante, Fernando Sánchez, y otros ciudadanos rechazaron que esa contribución se entregara al ayuntamiento, pues lo que recaudan es para mejoras en la comunidad. Criticaron que hayan llegado con policías de manera intimidante, mientras que el gobierno no los apoya ni con luminarias. Finalmente acordaron que el ayudante convocará a todos los vecinos de la colonia a una reunión en los próximos días, posiblemente el viernes, en la que estarán representantes del ayuntamiento para llegar a un acuerdo si se debe cobrar ese piso a través del ayudante o el municipio. Vecinos del lugar explicaron que los comerciantes pagan de 5 a 10 pesos de acuerdo con la longitud del puesto. Desde hace mucho tiempo se ha hecho así. Con ese recurso, la ayudantía se encarga de hacer limpieza en las calles después del tianguis y dar mantenimiento a los parques y canchas deportivas. Entonces, no sé cuántos tianguistas haya de 10 o de 5 pesos, no es una gran cantidad, pero estamos hablando de que primero el ayuntamiento tiene problemas de dinero porque para ir a cobrar esas sumas que deben de ser pequeñas, pues hablamos de que tiene su necesidad, será por tanta obra. Y la otra, hablamos de que nuevamente se vuelve a enfrentar a los vecinos, a los gobernados. No están de acuerdo. Bienvenido al servicio de Buzón de Boa. Tratamos de localizar en estos momentos a Fernando Sánchez, pero trae su teléfono apagado, parece. Sería interesante hablar con él para que nos dé un poquito más de detalles. El ayuntamiento normalmente no da información. Pero a ver, a ver si tenemos suerte. Con Fernando Sánchez, el ayudante municipal de Santa Rosa. Fernando, buenos días. Estoy hablando de Cadena Sur. Estamos al aire. Acabamos de dar la noticia del conflicto que tuvieron ustedes ayer con el fiscal, con el jefe de licencias, el que hace el cobro de piso. No sé si podríamos entrevistarlo. Le repito que estamos al aire sobre estos detalles. Este... A ver, pero... Mire... A ver, sí... Tenemos una reunión mañana a las 5, tocante ese tema. Voy a invitar al presidente ahorita con oficio y al de Hacienda, que es el que está viniendo a molestar. No se puede que mañana nos acompañara ahí, mejor para que se diera cuenta bien de cómo está el tema, cómo está el problema. Claro que sí, Fernando. Le repito, mire, ahorita estamos al aire. Desafortunadamente no pude hacer este contacto fuera del micrófono abierto. Nada más díganos, ¿cuántos tianguistas son los que llegan ahí? ¿Es necesario que sea yo? ¿No puede otra persona que conoce el tema de mi grupo, de mi equipo? ¿Es necesario que sea yo? Si lo tiene allí, pásenmelo. Sí, permítame. Sí, claro, claro. Estamos hablando del conflicto en Santa Rosa 30 entre la autoridad municipal que quiere cobrar el derecho de piso, que nunca cobraba antes, y los ciudadanos de Santa Rosa que dicen que ese dinero se debe de quedar en la comunidad porque el ayuntamiento no ofrece absolutamente ningún tipo de servicio, ninguna... Muy bien. Sí. Se la paso y explíquenle, ¿no? Ellas del equipo ya conoce el tema también aquí de Tengues con el de Hacienda. Le agradezco, Fernando, y estamos en contacto. Hola, buenos días. Buenos días, estamos al aire, habla Óscar Davis de Cadena Sur. Estamos queriendo conocer los detalles del conflicto por el cobro de derecho de piso. Ya dijimos que el ayuntamiento pretende cobrar una contribución que antes se quedaba en la comunidad. ¿Nos puede decir alrededor de cuántos tianguistas llegan a Santa Rosa? Tenemos un aproximado de repente entre 80, 90, cuando son días grandes que viene mucha gente, ¿acaso se llegan a completar 100? ¿Pero solamente es un día a la semana? Es un día a la semana, que es el día miércoles. Oiga, y nos dicen que este dinero, entre otras cosas, sirve para limpiar la basura que queda después del tianguis. Bueno, con ese dinero el ayudante le paga a la persona que hace limpieza en las áreas de esparcimiento que tenemos en Santa Rosa, como es la cancha del Chico, como es el Zócalo, como es aquí la entrada donde están los arcos, es un parquecito, y ellos, él paga a la persona que le da mantenimiento a las plantas, que le da mantenimiento a los jardines, con ese poquito dinero que ingresa, porque en realidad es una cuota simbólica lo que dan los comerciantes, que son de 5 a 10 pesos algunos, ¿eh? No todos. O sea, la mayoría paga 5 pesos. 5 pesos, sí, 5 pesos, no es mucho. Con ese dinero también le pagan a la secretaria que está en la ayudantía. Entiendo, porque así dice la noticia que sacamos de lo que pasó ayer, de que el ayuntamiento no contribuye con nada a la comunidad. Sí, mira, lamentablemente esta administración al pueblo no le ha mandado a nadie. Antes hubo un presidente que tenía 5 personas haciendo aseo en todas esas áreas, que te comenté, el siguiente presidente municipal los mandó 2, pero seguían trabajando y daban el mantenimiento. Pero esta sola administración la verdad es que no ha mandado a nadie. A nadie ya casi termina su trienio y no nos ha mandado a nadie. ¿Y les dijo por qué? Pues mire, la verdad no nos ha dicho nada porque ha sido una persona que de repente pues no ha tratado ni con el pueblo. En el pueblo no ha habido ni obra, no tenemos luminarias, no tenemos nada, nos han ignorado totalmente. Entiendo que los vecinos no trataron muy bien al funcionario que fue ayer, o sea, la gente está de acuerdo en que el ayuntamiento no debe de hacer ese cobro. Mire, lamentablemente por usos y costumbres, el pueblo de Santa Rosa se ha requirido así ya en muchas administraciones. El dinero que llegaba al pueblo o que llega al pueblo con eso del pianguis, pues es para beneficio del mismo pueblo. Los ayudantes anteriores, por ejemplo, con ese dinero que juntaban, hacían que si el 10 de mayo, que si hacían el día del niño, ellos iban viendo que hacían con el dinero que se juntaban. Que si juntaban despensas, que si ayudaban a una persona enferma, y así se había trabajado. Ahora, como no hay quien nos haga esos servicios, pues se paga. Sí, oiga, ¿y bajo qué pretexto llegó el director de licencias, este señor Jair, a cobrar con...? ¿Qué dijo? No sé. Mire, ellos yo creo que están en su derecho, porque, pues sí, por ley les corresponde al área de hacienda cobrar lo que son los, digo, no nos negamos a que están en su derecho, de cobrar lo que son los pianguis. Pero también ellos tienen obligaciones con el pueblo. Entonces, con su derecho de que ellos tienen que cobrar, porque sí, en la ley municipal está, ¿no?, que ellos tienen que hacer esos cobros. Pero también está que ellos tienen que darle los beneficios y los servicios al pueblo. ¿Con cuántos policías llegó? Llegó con tres policías en esta ocasión. La vez pasada llegó una camioneta llena hace 15 días, una camioneta llena de policías. Desde las cinco de la mañana ya estaban aquí presentes. Y, pues, hoy nada más venían tres con ellos y toda su gente. Creo que son otros cuatro, cinco. Y lo acompañan. Hablamos de que no, lo de ayer no fue la primera vez que lo intentan. No, ayer no, ya tiene días, ya son varios días. De hecho, ha habido varios eventos en el pueblo que ellos han llegado a, pues, hacer cosas que nosotros creemos que no es. Anteriormente, el 2 de noviembre, que es en el Panteón, la ida al Panteón, también ahí se les tiene que dar mantenimiento al Panteón. Entonces, la gente que va a vender paga una cuota módica. Estamos hablando que eso fue en noviembre, tiene muertos. Una cuota módica por irse a poner, obvio, ya encuentra limpio en el lugar donde se van a poner. Pues en esa ocasión también llegaron allá a decirles que no, que no le pagaran al ayudante. Y de hecho, se cita también y se convoca al pueblo para que vayan a hacer limpieza. Cuando el pueblo no va, pues va otra gente, se le tiene que parar. Ellos han hecho ya varias situaciones, no es la única, la verdad. Pero dice que el alcalde, Moreno Bruno, no ha ido a la comunidad. Desde que ganó, ¿cuántas veces ha ido? O desde que es presidente municipal, ¿cuántas veces ha visitado? Ya ha venido al pueblo cinco veces y es para hacer entrega de algunos. La vez pasada, la última vez que lo vimos por acá, vino a entregar las despensas estatales que bajan del dicha estatal, que se les entrega a casi todo el municipio. Y tenían, aquí estuvieron en la cancha fechada al lado del centro de salud. Esa es la última vez que se dio y cuando vino a dar el banderazo de obra para el agua que se fue para la 10 de mayo, que es una obra que viene del gobierno federal. Pero digo, finalmente alguien tiene que hacer la gestión, ¿verdad? Y ahora le tocó a él dar el banderazo de salida. Pero es algo que también él no fue el que lo hizo, fue el gobierno federal. Y entiendo que ahora el ayudante Fernando Sánchez lo está citando para que vaya a la junta de mañana. Pues hoy se le va a hacer llegar la invitación para que el día de mañana venga y escuche al pueblo. Ojalá y dé la oportunidad de que él esté aquí con nosotros. Pero finalmente ha habido varias, ya varias veces que se ha tratado uno de acercar a él. Y la verdad no se ha podido. Ojalá y en esta ocasión tenga a bien venir a visitarnos a Santa Rosa 30. Bueno, le agradezco mucho. Mañana la reunión a qué horas va a ser. Mañana hasta las 5 de la tarde a un lado del centro de salud. Por si nos escucha la comunidad de Santa Rosa. Y vamos a preocupar. Esperamos, digo, no es el único punto del tianguis, la verdad. Tenemos muchos más puntos que tratar con él. Ojalá y el mismo pueblo nos apoye con su presencia y estén aquí atentos. Bueno, por lo pronto todo esto. Le agradezco que me haya tomado la llamada primero. Y todo lo que nos ha dicho ha pasado tal cual. Y vamos a procurar que Cadena Sur esté mañana con ustedes. Por lo pronto, gracias y agradezcale por favor al ayudante municipal. Que estén muy bien, que tengan buen día. Buen día, hasta pronto. Bueno, pues es un conflicto larvado que tiene largo tiempo allí. Que tiene muchos motivos de enojo para la población.